Mientras tanto, uno de los heridos de las protestas en la provincia cajamarquina de Celendín por el paro antiminero se encuentra internado en el Hospital Regional de Chiclayo, donde viene recuperándose tras perder un riñón y el vaso. El Estado de Salud de Elmer Eduardo Campos Álvarez, uno de los heridos en la protesta contra el proyecto minero Ponga en Cajamarca, es preocupante. Campos Álvarez fue trasladado desde Chota y llegó a la ciudad de Chiclayo, donde fue internado en el Hospital Regional Docente de las Mercedes. Según el médico responsable, sufriría una parálisis temporal en las piernas. Lamentablemente, él ha sufrido una herida de bala que ha ingresado por la parte posterior del cuerpo, pero en la parte lateral ha lesionado el vaso y el riñón izquierdo, que han tenido que ser estirpados porque nos ha hecho sangrar la bala de estos dos órganos y han tenido que ser estirpados. Pero aparte, lo que es más trágico es que este muchacho ha tenido una lesión por la misma bala de la médula, que está en la columna vertebral, y para lo cual el pronóstico es muy malo, debido a que ha perdido la movilidad en los miembros inferiores y va a quedar probablemente paralítico. Este comunero de 31 años se hallaba el pasado martes 29 de noviembre en el Frente de Protesta ubicado en las inmediaciones de Laguna Perol, en la provincia de Celendín, a pocos metros del proyecto Conga, y fue herido durante el enfrentamiento entre los policías que custodiaban y los manifestantes. Producto del disparo que recibió en la parte del abdomen y la cadera, quedó afectado el riñón izquierdo y el vaso, órganos que tuvieron que ser extirpados en el hospital de Chota.